Hablar con Jesús Bueno, Jesús, me meto en la escena del Evangelio de hoy y de una vez te digo que estoy con Marta. Sí, me quedo con Marta. Esta vez me quedo con Marta y yo creo que los apóstoles también. Dice San Lucas, en aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Entonces, esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Bueno, punto. Ahorita diré más adelante lo que responde Jesús. Entonces, ya dije que estoy de parte de Marta. ¿Pero por qué? Porque hoy quiero ser uno de los apóstoles. ¿De parte de quién se pondrían los apóstoles? Ja, ja. Yo creo que de Marta. Porque pensarían, ay, no, no, no. Ahora no queremos discursos. Ahora no queremos estar en estado como de pasividad, de silencio, de contemplación. No. Ahora queremos comer. Y además comer mucho. Y comer rico. Y Marta cocina delicioso. Y hace unos postres que te caes de para atrás. Ay, no, por favor, no. Que alguien le ayude a María. A Marta, perdón. Que Marta le ayude a María. Necesitamos ayuda. Todo estaría súper bien preparado. Unos versículos antes, en ese Evangelio de San Lucas, se nos narra el regreso de la misión de los 72 discípulos, en los que seguro estarían algunos también de los apóstoles. Pues, Señor, mucha hambre. Muy cansados. Y no estaban como para quedarse quietos. No sé. En ese momento, no me los imagino, Señor, como pendientes de Ti. Si no, queremos comer. Queremos descalzar. Y los apóstoles, además, eran hombres de acción. Por eso, creo que también se identifican un poquito más con Marta. Los apóstoles, por ejemplo, esperaban algunos un reino mesiánico a la medida de este mundo. Por eso, estaban dispuestos a planes, proyectos, estrategias, acción pura. Mejor dicho, acción pura. No tanto silencio, no tanta oración, no tanta contemplación. Claro, en el Evangelio de... En el que aparecen Marta y María, siempre se ha visto como un Evangelio en donde está muy clara la acción y la contemplación. La acción y la oración. Pero, tenemos que entender, Jesús, mirándote a Ti, que la oración de la contemplación es estar contigo. Hacer las cosas contigo. Caminar contigo. También allí estaban las santas mujeres. Porque en el grupo de los apóstoles iban algunas mujeres. Yo creo que ellas ya estaban un poquito más preparadas para ser más contemplativas y menos llevadas a la acción. Pero, porque ya caminaban, ya estaban contigo, hacía ya muchas semanas y muchos meses. Y habían aprendido un poco más. Y porque, tenemos que decirlo, las mujeres tienen una sensibilidad más especial para la oración, para la contemplación, para el silencio. Pienso yo, no lo sé. Y en este punto, me quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sería mi vida si me dedicara un poquito más a contemplar a Jesús? Un día, tendiendo la cama en la mañana, pensé, acabo de dedicar al sueño, no sé, siete horas, ocho horas. O sea, eso es mucho tiempo, son muchas horas. ¿Y por qué? No es un capricho, es algo que necesita mi cuerpo. Es algo que necesito descansar, dormir, desconectar. Y ahora me pregunto, ¿necesito la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a leer, contemplar, meterme más en el Evangelio para conocerte y tratarte más a ti, Jesús? ¿Le doy importancia? Señor, pero es que, espera, tengo que salir a la calle, tengo muchas horas de tráfico, tengo que trabajar mucho para sostener a mi familia y no me puedo quedar quieto, pasivo, dedicándole unos minutos a la oración. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de unos ejercicios espirituales, de un retiro espiritual. Qué gozo, qué paz tan grandes. Y ahí sí, entendemos lo que es la oración, la contemplación. Está bien, Jesús, entiendo que la oración y la contemplación sean muy importantes para mi vida, pero entonces vamos a hacer algo. Déjame me organizo y te dedicaré esos tiempos, pero cuando tenga tiempo. En el tiempo que me sobre, no vamos a tener tiempo que nos sobre, en el día a día necesitamos de la oración y de la contemplación. Es más, primero la contemplación y después la acción. Es cuestión de orden. Y el orden es dedicar a cosas, dedicar a cada cosa, el tiempo, el espacio y el esfuerzo justo y necesario que necesita esa cosa. Y por eso, Señor, necesito la oración. Necesito dedicarme unos minutos cada día para hacer oración. Y es lo que hacemos en hablar con Jesús cada día, ¿no? Cuando Jesús sube en cuerpo y alma a los cielos, confía en que sus discípulos y apóstoles irán por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y esto llevará consigo mucha acción. Pero sabrán cuidar en primer lugar la oración, los encuentros personales con Jesús, también en la Eucaristía. Pan y palabra. El pan y la palabra. Ahí está la clave de la contemplación. Sin misa y sin oración, nunca vamos a poder ser contemplativos. Nunca vamos a entender lo que es la oración. Necesitamos la oración. Tiempos de oración. Necesitamos tiempos para leer el Evangelio, para meternos en el Evangelio. No mucho tiempo. Bastan unos minutos, cinco minutos. Cinco minuticos cada día para ir conociendo más la vida de Jesús, conociéndolo más, tratándolo más. Tengo un amigo y también la misa. Tengo un amigo que dice, después de la misa lo que sea, que se venga lo que se tenga que venir, pero primero en la misa. Y la misa puede estar al comienzo de la mañana o a media tarde o en la tarde, pero ya la tengo en mi corazón y en mi cabeza está como lo más importante del día. Y la pongo en mi horario y la pongo en mi horario y la pongo en mis prioridades y también la oración. Y si me tengo que levantar un poquitico antes en la mañana, pues lo hago. O si en algún momento, Señor, tengo que hacer ese ratico de oración en el carro o en el bus o caminando, bendito sea. Bendito sea Dios, pero la haré contigo. La haré caminando contigo. Bueno, Jesús, ayúdame a entender la importancia de la oración, de la contemplación. Y aquí llegamos a la respuesta de Jesús. El Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María, has cogido la mejor parte y no se la quitarán. Y me imagino a los apóstoles escuchando esa respuesta. En ese momento, no sé qué habrán entendido con sus estómagos hambrientos y ansiando comer la sopa de Marta y los postres y la comida que había preparado tan rica. Pero quizá después, en el corre-corre del día a día, habrán recordado esa frase. Pedro, Santiago, Juan Felipe, Bartolomé, primero lo primero, primero la oración, primero la contemplación, primero la misa, primero, primero. Tengo dos anécdotas de San Juan Pablo II que son impresionantes, son muy bonitas. Yo he pensado en una JMJ o en los viajes pastoralers del Papa. Es impresionante, el Papa no tiene un minuto en su día. Pues, una de esas anécdotas ocurre en Campo Grande, Brasil. Y un día coincidió que era el aniversario de su elección. Y ese día visitó, en ese mismo día, tres ciudades distintas. Y en una de esas ciudades tuvo misa y actos multitudinarios. Y ya, claro, por la noche, pues todo el mundo se fue a descansar. Pero el Papa le pidió al nuncio que le prestara la capilla porque quería celebrar misa. Después de un día de tres ciudades, gente ya había celebrado misa. ¿Por qué? ¿Por qué el Papa necesitaba celebrar otra misa? Pues así, así lo quería hacer. Porque el Papa necesita esos momentos de oración, de contemplación y de contacto con Jesucristo. Y otra anécdota. Esta es en la montaña, donde el Papa alguna vez iba a descansar. Y se quedaba varios días en un sitio de montaña y salían a caminar, a leer. Pero un guarda le contó una vez a don Joaquín Navarro Valls. Esto se lo escuché yo directamente a don Joaquín Navarro Valls, que era el secretario de prensa de San Juan Pablo II. Un guarda le dijo, oiga, estoy preocupado, pues, esta madrugada a las dos de la mañana vi encendidas las luces de la habitación del Papa. Y entonces don Joaquín le dijo, sí, esos son momentos en los que el Papa se levanta para ir al oratorio a rezar. Bueno, señor, estamos muy lejos definitivamente de llegar a ser hombres de oración, hombres de contemplación, hombres que quieran dedicar tiempo a la oración. Pero bueno, estamos luchando. Y por eso estos minutos de hablar con Jesús. Te inquieta y te acongojas con muchas cosas y solo una es necesaria. Pues, señor, que las preocupaciones y las angustias las lleve a la oración. Me parece que eso es lo que es necesario. Eso es lo necesario en la oración, llevar esas angustias, esas preocupaciones, hablarlas con Jesús y hacer que el alma quiera. En estos días también estaba rezando y con esto, señor, terminamos este ratico de oración. La idea, más o menos, que quien contempla llega a descubrir en el día a día que lo que hace es divino. Ese es el fruto de la contemplación. Y dice San José María, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno descubrir. Eso lo conseguiremos si hacemos más oración, si le dedicamos más tiempo a la contemplación, a mirarte, a escucharte, a disfrutar de tu compañía y de tu presencia, señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí.